Música Amigos de Lucha Libre entre nosotros, muy buenas tardes, noches, días a la hora que nos estén siguiendo Estamos muy gustosos, muy orgullosos de tener este gran personaje como lo es El Manchas nada más y nada menos, desde Welcome to mi barrio, la arena Tepito ¿Cómo te encuentras, Manchas? El recibimiento de la gente, sobre todo de los niños, impresionante como siempre Antes que nada, buenas noches, días a tardes como dice el colocutor Este es maravilloso, mira, regalos, sean paletas, sea dinero, sea lo que sea, mira, es bien recibido Así sea, mira, una paletita, un chicle, es bien recibido por los niños Yo sé que ellos son los que imponen en este deporte porque gracias a ellos yo soy el Manchas, ¿no? En realidad yo lo aprecio mucho, es un gran recibimiento venir aquí a Xionataclar, a la arena Tepito, a la arena Naucalpa A varias arenas, ¿no? que me han presentado, es maravilloso recibir este tipo de objetos, este tipo de detalles, ¿no? Que, mira, ni siquiera sé decirte la expresión, la emoción que me da, estoy anonanado Al contrario, mira, me dirán, te partes la madre por eso La verdad sí, ¿por qué no? Y me la volvería a dar ¿Por qué? Porque yo un día fui niño y esa emoción que ellos sienten al verme, yo la viví Entonces, hoy que la estoy viviendo, es algo maravilloso Y grandes rivales, grandes rivales y gran compañero, ¿no? Más que la Sagrada Junio y del otro lado, los Rey Gatos ¿Cómo te sentiste esta gran lucha? Pues, mira, estuvo facilita, estuvo sencilla, bueno, yo lo diré, ¿no? Sí, te llevas grandes gajes, ¿no? Este, como todo, te llevas, este, los golpes, son incurables, ¿no? Pero, en realidad, pues, grandes rivales, pero, pues, nos llevamos la victoria Así es, pues, manchas, ¿qué viene para 2022? Para el personaje y, pues, para la persona Pues, como persona, pues, mejorar en aspectos, porque soy muy gruñoso ¡Ay, fuera del mancha, soy bien pin! ¡Ay, fuera del mancha! Soy el doble, ¿no? De, soy la doble cara Pero voy a trabajar en eso, como persona Y, como manchas, pues, se vienen grandes proyectos Grandes futuros y grandes navegaciones en otros países ¿De cierto modo se separan los canifelinos? Pues, realmente, mira, yo le deseo todo el éxito Al que conformó mi, el primer, este, facción de los canifelinos A mi buen compañero Rugido, que sabe dónde está Le mando un fuerte abrazo, los mejores deseos Y que nunca deje de triunfar, al contrario Que Dios lo bendiga en su trayectoria Y, sobre todo, mira, pues, vamos a seguir dándole Con la nueva facción de los canifelinos Con León Dorado Muchas gracias, manchas, y, pues, el saludo para toda la gente Así que, ya lo saben Aquí sigan la mejor conexión Su amigo de siempre, el mancha, ese perro que la des y muerde ¡Bum!